¡Oh, la reunión familiar anual de los tenisos! Chicos, os recuerdo lo importante que es que os portéis bien durante el día de hoy. No quiero que se repita lo del año pasado. Le tuve que masajear los pies a Cassie durante un mes para poder volver. ¡Coged los huevos rellenos! ¡Hola, familia! Traigo huevos rellenos. Te estamos vigilando, Ben. Intenta no romper nada este año. Para que lo sepas, me opuse firmemente a invitar a tu familia a esta reunión. Y ahora que ya lo sabes, ¿cómo estás, querido? Hola, tío Cassie. Me alegro de volver a verte. Dime una cosa, ¿esos huevos rellenos llevan trocitos de bacon? ¡Sí! ¡Yujo! ¡Allá voy! Bueno, hasta luego, Max. Estas reuniones siempre me traen recuerdos. ¿Conoces a toda esta gente? ¡Claro! ¿Ves a esos de allí? Son parte del clan sueco de los tenisones, Ben y Len. No estoy seguro de quién es quién. Primos a la izquierda, primos a la derecha, primos por todas partes. Ya he contado unos seiscientos. ¡Alfred! ¡Has venido! No he venido por el carrusel. He venido a comer pastel. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Ben, este es mi primo segundo, Alfred Lord Tennyson. Se le dan bien los juegos de palabras. Ajá. ¡Oh! ¡Perdona, Alfred! Pues, menuda faena. ¡Oh! Y este es tu abuelo Max sentado en el regazo de Papá Noel. ¡Oh! Sí, era un bebé precioso, pero de adolescente tenía un aspecto de lo más extraño. Abuela Rita, ¿qué les das...? ¡Oh, oh! Pensé que las había quemado. Es que nunca te quitas la camisa hawaiana. ¿Qué? Es de un material muy agradable. Tengo más fotos de Max de pequeño en el coche. Ah, pero no hace falta que te molestes, Rita. ¡Oh, vale! Bueno, de momento todo va bien, ¿verdad, abuelo? Os estáis portando muy bien. ¿Ves? Todo controlado. Y ahora voy a probar esos huevos... ¿Qué está haciendo él aquí? Se supone que no es de la familia, ¿verdad? Oye, Ben, no hagas ninguna tontería. No, solo voy a acercarme a decirle hola. Kevin, no puedes comer nada de lo que hay en la mesa. Pues impídemelo. Creo que deberías irte. ¿Es que quieres pelear? ¿Aquí? Ya te digo que sí. ¡Ben! No podemos meternos en líos. A lo mejor te apetece enseñarle a tu amigo Kef ese parque de allí. ¡Sin empujar! Venga, Kef. Vamos a jugar al parque. ¡Eh, niño! ¡No vayas a romper nada! Veo que lo de ser raro te viene de familia. ¡Ahora verás! Cielos, ¿qué es ese ruido? ¡Oh, será algún mapache! Me parece que han sacado otra bandeja entera de huevos rellenos. Ve a averiguar qué ocurre. Ve a averiguar. ¡Vamos! Ve a averiguar qué ocurre ahora. ¡Vamos probable aquí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.